¡Pasa peña! Aquí Willy Movies, cinéfilo dibujante friki y como no, loquete del carajo. Bueno, cinéfilos y cinéfilas, os estaréis preguntando qué demonios es este vídeo. Pues bueno, este vídeo básicamente es un vídeo informativo en el que quiero avisar de unas cuantas cositas importantes que van a pasar en este cinéfilo canal. Bien, va a haber cambios en el canal, cinéfilos y cinéfilas, va a haber cambios. Las razones por las que va a haber cambios en el canal son varias. Para empezar, obviamente, estamos ya en septiembre, la vuelta al cole, ¿vale? La vuelta al cole, la vuelta a los estudios, la vuelta a más lugar para ir al instituto, a la uni, lo que sea, la vuelta al cole, ¿vale? Este año, yo, cinéfilo que soy, pero estudiante también, quiero básicamente aprobar, ¿vale? Quiero aprobarlo todo para ya pasar de grado medio a grado superior a estudiar lo que me gusta, básicamente. Quiero aprobarlo todo, ¿vale? Por una puta vez quiero tomarme los estudios un poquito más en serio, ¿sabéis? ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a tener que estudiar más y que obviamente con ello, pues voy a tardar más en subir vídeos en según qué fechas y en según qué meses del año, ¿vale? O sea que el ritmo de los vídeos este año, a partir de ahora, posiblemente se reduzca, ¿vale? Posiblemente suba menos vídeos o haya meses en los que igual no pueda subir ningún vídeo, básicamente. Pero no solo es esto, no solo voy a reducir el nivel de los vídeos por estudiar y por los exámenes y por tal, sino también porque voy a hacer un cambio aún más importante que la reducción del nivel de vídeos. Y eso es que voy a cambiar el formato de los vídeos, ¿vale? Voy a modificar el estilo de los vídeos, ¿vale? Lo que quiero decir es que las funny reviews, ¿vale? Ahora van a ser completamente distintas. Van a ser funny reviews con más guión, no con la parte yo hablando de la película en la silla improvisada, básicamente. No, ahora las funny reviews van a cambiar, van a cambiar, básicamente. Va a haber cambios en el canal y van a cambiar las funny reviews. Voy a hacerlos con más guión, con más escritura de guión, currándomelas un poco más también en la edición. Y por eso también van a tardarse más en subirse porque tengo que hacer ahí más guión, más redactar, más escribir, luego grabar, luego tal. Pero yo creo que va a ser un cambio a mejor para también intentar, por ejemplo, hacer las funny reviews más cortas o que a veces me enrollo demasiado como las persianas o me repito mucho porque eran todas improvisadas estando yo ahí enfrente de la cámara con el post traslao, ¿sabes lo que digo? Pues no, pues no, van a ser con guión a partir de ahora las funny reviews, a ver qué os parece el nuevo formato de los vídeos, a ver si os gusta o no, tal y cual, y bueno, vamos viendo, básicamente porque sí, porque los quiero cambiar, los quiero cambiar, me apetece cambiar el formato y punto, voy a aprovechar ahora que se vienen como menos vídeos y tal por los exámenes y por los estudios pues para cambiar el formato y eso es lo que voy a hacer. Dependerá de vosotros, suscriptores míos, a ver si os mola o si no os mola y preferís el formato de antes. No lo sé, no lo sé. Bien, este es el cambio principal que va a ver en el canal, además de la reducción del nivel de subida de vídeos, es que voy a cambiar las funny reviews, voy a cambiar las funny reviews y también, obviamente, voy a cambiar el aspecto del canal. Esto ya se sabía porque subí un vídeo ahí medio críptico con mi nuevo look, ese Willy Movies dibujado caricaturesco que me ha hecho por cortesía Popcore Animation de Amigo Puto Guille, que es un canal que hace animaciones cojonudas, que me hizo este Willy Movies animao con un nuevo diseño, nuevo look que va a tener a partir de ahora, atrás queda ya el Willy Movies en PNG de mi persona que me parecía muy curre, pues no, ahora este va a ser el nuevo look de Willy Movies, ese es otro de los cambios que me hizo mi amigo Puto Guille, que me lo sacó así de la nada de repente, que ya no me acordaba que se lo pedí, que no me lo esperaba para nada y es un detallazo, pero es un detallazo, este nuevo look de Willy Movies, un detallazo del copón bendito peña. A ver si me puede hacer más animaciones o más PNGs, dos más de Willy Movies más que nada, y luego alguna otra de Willy Maldaz y de Sexy Willy Movies, las necesito, las necesito para nuevos vídeos ahí que se vienen en un futuro y proyectos míos que ya iréis viendo. Pero sí, 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 también este nuevo look que visteis en ese vídeo de un minuto y poco, este nuevo aspecto va a tener Willy Movies a partir de ahora en el canal sin PNGs, curre de mi persona, mi cara de mierda, mi polla, ¿vale? Y eso, y que básicamente van a cambiar las funny reviews, voy a subirme unos vídeos, este va a ser el nuevo look de Willy Movies del canal, porque sí, porque yo necesito cambios en mi vida, ¿vale? Necesito experimentar un poco también en la forma de hacer los vídeos y tal, para subirme un poco, más que nada. Y también pues necesito como cambiar un poco mi forma de organizarme también, en mis estudios y en mi vida en general. Este año también no solo voy a estar ocupado con los estudios, sino que voy a estar ocupado pues apuntándome a cosas y yendo a sitios y a lugares y a expos y tal para conocer a gente, porque sí, porque lo necesito también conocer personas, y no estar solamente encerrado en mi casa criticando y reseñando y cagándome en películas de Hollywood, ¿vale? Y eso, yo os quería avisar a todos de que a partir de ahora, como veis aquí en la miniatura y tal, Willy Movies, el canal de Willy Movies, de este filetio, dibujante, friki y lo que te dé el carajo, va a cambiar para siempre. Las funny reviews van a ser distintas, va a haber nuevas secciones como animaciones recordadas, en vez de animaciones olvidadas, pues voy a hablar de animaciones que se sabe todo el mundo o que conocen todo el mundo para reseñarlas, ¿sabes? De sagas de animadas y tal. También voy a hacer como un proyecto muy tocho, que no tiene nada que ver con Willy Movies, pero que lo voy a subir al canal, que saldrá igual por febrero, por marzo, por ahí, ya lo veréis, eso es algo un poco top secret. Y cosillas que iréis viendo, que van a cambiar básicamente el formato o la forma de ver a Willy Movies, como nunca antes y tal y cual. Y nada, básicamente eso. Espero que os guste el formato de las funny reviews, espero que no me matéis porque haya algún mes que no pueda subir vídeos. Y nada, si os ha gustado este vídeo informativo, pues lo típico, dale like, compártelo, suscríbete, tal y cual. Y sobre todo, un poder cinéfilo. A ver si me da tiempo a subir este mes la reseña de It's 2, luego hacer algún especial de Halloween o tal y cual. Y ya está, ya nos iremos viendo y reseñando en el canal de este cinéfilo locuelo y fricazo. Ala, ya me diréis en los comentarios qué tal os parecen todos estos cambios. Me explico como el orto, lo he dicho mil veces lo de los cambios, pero bueno. Ala, venga, ea, chao peña. Aquí Willy Movies, cinéfilo dibujante friki y lo quieto del carajo. ¡A reseñar!